Hola amigos, bueno pues el día de hoy vamos a llevar a vacunar al cachorro, a ver como nos va, acompáñenme en esta aventura, no tengo modo de amarrarlo y me lo voy a llevar así como, a ver como nos va, aquí está el cachorro, hola curra, no pueden ver, ya no es tan cachorro, y tiene hecho garras ahí todo, vean nomás, me estoy arrepintiendo de haberlo traído al mundo, pero bueno, vamos a ver que pasa. Bueno, parece que hasta ahorita se está comportando bien, vamos a ver como se comporta ya ganando carretera, y bueno, vamos a hacer aquí una, mientras no se coma los asientos, todo está bien. ¡Gracias! Mira, aquí llegamos, a ver como lo hacemos. Lo voy a tener que cargar porque no quieren que entres sin estar amarrado Bueno, amigos, en lo que anda metido uno por tener un pero Vamos a ver que pasa Bueno amigos, no, no pude grabar ahí porque No se pudo, pero Ya salimos del veterinario, me lo vacunaron Y ahora vamos a la casa Y le dieron una medicina para unas que le llaman heartburn, algo así Básicamente el perro, hay como un tipo de gusano que se mete en el corazón de los perros Y se transfiere de perro a perro a través de los mosquitos Y como en esta área del país donde vivimos hay muchos mosquitos Tienen que tener un tratamiento mensual Bueno, eso dicen para que uno compre el medicamento Pero no sé Por lo pronto ya está vacunado contra la rabia ¿Cómo te sentiste campeón? Me lo picotearon Y luego le dieron dos galletitas Así que llene contento Gracias amigos por acompañarme este día En esta pequeña aventura de traer al perro Al... Ahí voy a decir al zoológico Al veterinario Churro despídete de tus amigos Churro despídete de tus amigos Ahí les tiro un beso Nos vemos amigos Churro despídete de tus amigos